Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí de vuelta con Minecraft Story Mode, la segunda temporada Y en el vídeo de hoy, el gameplay número 34 de esta increíble serie Vamos a explorar, sobre todo, empezaremos explorando la casa esta de Fred Que hemos encontrado en el pueblo de Fred Y vamos a intentar descubrir más de la trama y a encontrar el arma secreta que esperamos Así que vamos a ver si conseguimos nuestro objetivo en este nuevo gameplay del canal Y parece que estamos aquí dentro, en casa de Fred Y bueno, vamos a ponernos de lleno con la búsqueda de todo lo que podamos encontrar aquí Ya sabéis, en el anterior gameplay lo dejamos aquí todo, aquí hay un botón Estamos buscando algo en la casa de Fred Así que vamos a pulsarlo Vale Parece que esto nos lleva abajo A una habitación secreta En la casa de Fred En el anterior gameplay me gustó mucho, aunque tuve mucha suerte con la respuesta final Pero aquí seguro que hay algo interesante y por fin podemos descubrir Lo primero, aquí vemos un mapa bastante, bastante grande Vamos a ver, aquí hay un libro Me mola esto, esta parte de exploración tenía ganas Vale, aquí habla de Sara y de Romeo Y a Romeo a mi lado Este Es el diario de Fred Ya no sé qué es lo que quiere Romeo Es doloroso Lo único que quería era que los tres permaneciéramos juntos Tal vez jamás debimos marcharnos de la cabaña Éramos felices Estábamos en casa Espera ¿Casa? Entonces no se refería a este lugar Debe haber algo aquí que indique la ubicación de la cabaña Vale, o sea, tiene que haber en el mapa algo de lo de la cabaña Vamos a ver Tres ciudades Ahí está el oasis Y la guarida La tercera es Pueblo Romeo Pueblo Romeo, Romeo Burgo ¿Qué clase de nombre es Pueblo Romeo? Aunque no está la cabaña Aquí no hay nada Tal vez los demás encontraron algo Pinta Jesse, yo Hay algo que debo preguntarte ¿Cómo sabías la respuesta de la última pregunta? No es algo que sepa el público Y me la habían compartido con mucha confianza Bueno, antes de que este lugar fuera conocido como profundidades Me prefiero no contestar porque es que puede ser peligroso, creo No sabemos qué tal descaixara Los rumores han circulado desde que llegaron Tu amigo Jack habló de tierras de las que nunca hemos escuchado Ah, sí Respecto a eso ¿Y bien? ¿Al menos encontraste lo que estabas buscando? ¿Esta arma? No sé por qué Fred tendría una No, encontraron la pista Pero algunas pistas prometedoras Romeo, Sarah y Fred Tenían una cabaña a la que llamaban casa Debemos encontrarla ¿Romeo? ¿Dijeron Romeo? ¿El administrador? Sí, el administrador Ahora mismo Él está en nuestra ciudad Haciéndose pasar por mí Necesitamos detenerlo El problema es que no sabemos Donde está la cabaña Quiero ayudarlos, pero Hay algo que necesito a cambio Si realmente son de arriba Entonces deben conocer una forma de regresar Llévennos con ustedes Por encima de la roca madre ¿A la cima? Pinta, ¿qué estás diciendo? No sabemos qué hay afuera Debe ser mejor que esto Aquí estamos a salvo Yo creo que podemos ayudarlos Pero es que está la cosa complicada Vamos a decirlo, te ayudaremos Ustedes nos acogieron Por supuesto que los ayudaremos Gracias Parece que tendrás que hacer labor de convencimiento Entrarán en razón El miselio en esta isla Ha evitado que los monstruos resurjan Y hemos estado a salvo hasta ahora Pero no durará mucho Nuestra única oportunidad Por un futuro real Está ahí arriba Sara está reparando el portal Que nos llevará arriba Si quieren atravesarlo Nos veremos en el oasis Fred me dejó esto Antes de La aguja apunta a casa Cuando él no volvió Intenté dirigirme hacia allá Pero me detuvieron en las puertas De Pueblo Romeo Tienen un ejército masivo Así que tengan cuidado Vale parece que vamos a tener que infiltrarnos en Pueblo Romeo Por favor Cuídenlo mucho Y bueno Vamos a decirle que es muy amable No tenías por qué hacer esto Gracias En verdad No hay de qué Yo prepararé a mi gente Tú toma estos Avísenos cuando estén listos Y ahí estaremos Son como fuegos artificiales para avisarle Genial Ya están aquí Tenemos un nuevo destino Adelante Así que Yo Yo me quedaré aquí Veré que puedo hacer para ayudar ¿Qué? No Jack Debemos mantenernos unidos No esta vez Somos la mejor oportunidad que tienen para salir Nosotros y el portal que Sara está reparando Puedo hacer algo bueno aquí Ayudar a Vinta a convencerlos Creo que es un buen plan realmente Así que vamos a decirle que sí Ayudar a esta gente es lo correcto Lo correcto Gracias Jesse Yo Esperaba que pudieras verlo de esa manera Los amigos no dejan atrás a sus amigos No me iré por mucho tiempo En cuanto tenga el arma todos saldremos de aquí Como lo planeamos Ni siquiera intentarás que te hagamos cambiar de opinión ¿cierto? No Petra Yo Como sea Te veremos en el oasis Cuando enciendas los fuegos artificiales que te dio Vinta Iré corriendo Y con un poco de suerte Traeré nuevos amigos conmigo Vale Le ha escupido la llama No es tan gracioso cuando alguien más lo hace Ven aquí Pues nada parece que nos despedimos de Jack Esto yo no me lo esperaba De verdad Ha sido bastante bastante Loco Pero bueno Hemos conseguido averiguar algo de esa casa Que es nuestro objetivo para conseguir el arma Para poder derrotar a Romeo El administrador Que parece el villano principal De esta segunda temporada Me está flipando bastante Como avanza la historia Me está gustando Me está pareciendo muy divertido Pero aquí todavía quedan cosas por hacer y por descubrir Así que en vagoneta Viajamos a nuestro siguiente destino Quisiera quedar con esos raros en la guarida de Fred ¿Tú puedes creerlo? Como sea Ni siquiera me importa ¿Qué? ¿Realmente esperas que crea eso? Déjalo ir Ray ¡Vamos! Deberíamos hablar al respecto si te está molestando Dije que lo dejes ir No eres buena mintiendo Petra Podemos percibir que estás molesta Dije que no quiero hablar al respecto ¿Y qué indica la brújula? ¿Vamos por buen camino? Espera Lo revisaré Parece que vamos bien ¡Ya nos vienes! ¡Vamos! ¡Súquete el segundo! ¡Oh! Piñazo ¡Viaje agitado! ¡Piñazo! No Esto no es tuyo Vaya Los reales están completamente destrozados ¡Sí! ¿Qué hay con él? ¡Oye! ¡Qué soy! ¡Y ahí está el misterioso ser! El hombre que no sabemos quién es Pero parece que quiere acabar con nosotros El ninja ¿Pero qué? No, no ¡Que no tengo espada, tío! ¡Ahí va! La voy a liar, la voy a liar La voy a liar ¡Wow! Chaval ¡Hola, soy Jeff! ¡Hola! Me llamo Jesse Y tú eres... ¡Ay ya, en serio! ¿Quién eres? Yo soy una sombra Me enviaron para eliminar a todos los Jessys impostores Yo soy Jesse ¡Ah, en serio! Demuéstralo Dime algo que solo Jesse sabría Bien ¿Quieres saber algo que solo Jesse sabría? Mi comida favorita son las patatas Yo... Espera ¿Las patatas? ¿En serio? No, lo siento No estoy convencido Es hora de que pruebes mi arma Vale, lo he dicho mal, ¿no? En tus últimas palabras, impostor A ver... Si eso es lo que realmente crees Fue un placer conocerte Extraño hombre enmascarado Sí Solo el auténtico Jesse Sería tan orgulloso En una situación tan peligrosa No puede ser ¿Lucas? ¡Aybor! Sí, lo soy Tu amigo ¡Aybor! ¡Ahora soy un ninja, Jesse! ¿Qué? Me... Sí ¿Qué? Todo comenzó cuando a través de un portal Llegué a un extraño mundo Tú era blanco Vamos a dejarlo terminar Va a ser largo, pero... Es Aybor Un practicante de las artes sombrías Al principio yo no quería involucrarme con él Era un personaje muy sospechoso Pero al final, tras mucho contacto visual incómodo Él me pidió a mí, a mí Que fuera su aprendiz Al principio estaba muy confundido Porque no conocía con exactitud su identidad o su currículum Pero siempre estoy dispuesto a aprender Después de todo soy un estudiante de la vida Así que acepté Antes de darme cuenta estaba golpeando árboles Limpiando el suelo Todo era parte de mi... Entrenamiento En el comienzo parecía no tener sentido Pero después de que había golpeado todos los árboles que hay en un bosque Y había limpiado kilómetros y kilómetros del suelo Dos cosas se volvieron muy claras Algunas veces realizar labores domésticas Puede ser una manera asombrosa de aprender artes marciales Y a veces los ancianos engañan a la gente Para que hagan sus tareas del hogar En fin, al final todo resultó bien Porque ahora soy un ninja Y mis nuevas habilidades me ayudaron a llegar hasta ti Ya... ¿Ya terminaste? Por favor, ¿podrías terminar? Sí, supongo que estoy hablando demasiado Eso es lo que tenía mucho que decir Después de esa callada y misteriosa intervención Me alegra verte Esto es una locura Sabes que me extrañas No, en verdad no Vamos a abrazarlo, hombre Ahí, Ibor ¿Qué? No, no Sí, abrazo triple Pero en serio ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Déjame explicarte Verás, todo comenzó cuando Harper y yo volvimos de nuestras vacaciones Descubrimos que mientras nos fuimos Habías desaparecido misteriosamente Tras pelear contra un gigante de prismarina llamado El Administrador Cierto Luego volviste, derrotaste a este Administrador Y tomaste sus asombrosos poderes Espera ¿Qué? Sí, eso no suena bien Quiero decir Tú no creíste eso ¿Cierto? Al principio sí lo creí ¿Cómo hubiera podido no hacerlo? Lo hacía como tú Sonaba como tú Excepto que podías volar Y tenías una infinidad de poderes asombrosos Jesse, alias El Administrador Me dio esto Y me dijo que lo había reprogramado Para encontrar al fraude O sea, tú Pero con mis nuevos sentidos de ninja Me di cuenta de que algo estaba mal Cualquiera que se oponga Cualquiera que cuestiona a Jesse Desaparece Deben odiarme No, no está ayudando mucho a tu reputación Pero yo sabía que Jesse El verdadero Jesse Jamás actuaría de esa manera Por eso aproveché esta oportunidad Para descubrir la verdad Afortunadamente funcionó Porque me habría sentido fatal De haberte matado Es algo que siempre me dicen Sé que es sarcasmo Pero te sorprenderías Sí Espera, espera, espera De no convencerte Me habrías matado El Administrador alteró todo, Jesse Todo es muy confuso allá arriba Hablando de eso No puedo pasar mucho más tiempo aquí abajo Si me regreso junto a la prisión Y presento un reporte El Administrador sabrá que algo No anda bien Esto es perfecto Puedes inventar una mentira Y él nunca sospechará Que estoy aquí abajo Lo cual les dará el tiempo necesario Para encontrar el arma de Fred Espera ¿Cómo sabes eso? Soy un ninja En fin Todo el plan va de maravilla Pero exactamente ¿Qué debo decirle al Administrador? Vale, creo que esto es una importante decisión Pero dramático Sí, creíble Pero entretenido Realista Pero impactante Dentro de un marco de probabilidad Pero contra todas las probabilidades Bien Dile que escape Pero que me rastreaste Y Me eliminaste Sí, seguramente estará fascinado Con la descripción De nuestra épica confrontación Tu desesperada lucha final De aferrarte a una realidad Desvaneciéndose Eres un auténtico poeta, Ivor Ninja Siento no poder quedarme más tiempo Pero debo irme Ve Te veremos cuando estemos de vuelta En la superficie Oye ¿Puedo tomar prestado ese amuleto? Por supuesto ¿Pero por qué? Es una larga historia Que involucra un portal Y un cuadro mágico Pero nos ayudará a llegar a casa Apresúrense Lo que está ocurriendo Es una situación de emergencia ¡Bomba de humo! ¡Ustedes no vieron nada! Madre mía, Ivor No me lo esperaba, eh ¿Todos vieron eso, cierto? ¿Acaso yo aluciné a Ivor Ninja? No Justo cuando creí Que ese sujeto No podía ser más extraño Y ahora es un ninja Y estamos listos para seguir Vamos, chicos Vale, pues tengo que decir Que esta parte ha sido Lo más épico de esta segunda temporada El tema de Ivor Ninja Me ha dejado loquísimo O sea, no me lo esperaba para nada Ha sido muy, 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 muy bueno Madre mía, Ivor Como la lía siempre Es increíble Este Ivor De verdad Sorprendentemente De principio a fin Es el number one Vale, parece que hemos llegado A la ciudad de Romeo Así que por fin continúa Nuestra aventura Parece que la brújula Está señalando Justo a esa construcción Oh, bien Parece que solo hay Cientos de personas gigantescas Y aterradoras Entre nosotros Y ese lugar ¡Alto! Tú ¿Qué buscas? Yo, ah... Creo que debemos ir A ese edificio Que está detrás de ti Sí, no hay problema Uh, de hecho Sí hay problema Bien Ahora Apártense Y no se atrevan A acercarse al edificio O nuestro ejército Se encargará de ustedes O nuestro ejército Se encargará de ustedes No quieren que liberemos La fuerza de nuestro ejército Y es un ejército Poderoso El ejército Más poderoso No tengo miedo Adelante He peleado contra creepers Zombies Una computadora gigante La tormenta Wither Trae a tu ejército Podemos con ellos Ustedes No se están marchando Oh, oh, oh Se arrepentirán De no haberse marchado Cuando hayan probado La ira de nuestro Poderoso ejército Ah, eso es extraño No es extraño El ejército acaba Acaba de Eh, eh, eh Ay, de tomar una siesta Ahora son más fuertes Que nunca, sí Gracias a su siesta Sí No se los pediremos nuevamente ¿Está bien? Será mejor que se vayan Antes de que nuestro ejército Descansado Haga que se arrepientan Se están equipando Sí Es el ejército Más grande Del que han escuchado Justo aquí ¿Eso fue una grabación? Tú Eres una grabación Sí ¿Y qué clase de tontos Tendrían un tocadiscos Fuera de la vista Y detrás de los parapetos De la ciudad? Popa Bien Nos atraparon No tenemos un ejército Sí Lo sé Pero Aún así No podemos dejarlos entrar Lo siento En verdad Es por su propio bien Ese edificio al que apuntan Es el desafío De Romeo Sí No es más que una trampa Portal La peor clase De trampa Y es por lo que prometimos Mantener a todos afuera Incluso a implacables Viajeros como ustedes Digo Deberían agradecernos Por mantenerlos Fuera de ahí ¿Les estamos haciendo Un favor? Sí Escapé de la prisión De alta seguridad De Romeo El Instituto Luz del Sol Creo que puedo manejar Algunos Desafíos Vaya Eso es muy rudo Vaya Sí Cualquiera que haya escapado De ese lugar Tiene mi respeto ¡Abran La puerta! En eso estoy No, sopa La La puerta Sí, la verdadera puerta Bien Ahora mismo Iba a activar una trampa o algo, ¿no? Vale, pues parece que aquí estamos dentro Aquí es donde debería estar la cabaña La casa esta de Romeo, ¿no? La cabaña Y aquí hay una llama extraña Se enamorarán ¿Qué están haciendo? Negociando condiciones Ajá ¡Oh! ¡Ah! También tienen una mascota llama Sí Es mi mascota Tenemos un gran vínculo ¡Sí! ¡Oh! Eso Veo Madre mía Este lugar es un basurero Sí Tener una ciudad donde todos los que entran a una misteriosa sala de desafíos y jamás vuelven a salir ocasiona eso Yo Supongo que Puede afectar los niveles de la población Aún no nos sentimos bien por permitirles entrar a la sala de desafíos Mucho menos porque no están armados Pero les daremos algo de equipo Si pueden construir algo que asuste a los futuros visitantes Ya saben Como un hombre de nieve O una flor gigante Solo Hagan algo que nos ayude a sembrar miedo en los corazones de todo aquel que lo vea Que nos ayude a quitarnos a la gente de encima Algo que nos dé más tiempo para nosotros A ver He visto que lo he construido da igual Así que vamos a poner cualquier tontería y ya está Vamos a colocar una pila de bloques rojos hacia arriba y punto Ahí está Cinco bloques Seis bloques Y ahí arriba ya no se puede más Pues ya está Perfecto Ala Me lo curraba Eso me provocará pesadillas Buen trabajo Si Asombrosamente aterrador No está organizado No está en orden alfabético Ni siquiera está acomodado por material Esto es Barbárico Esto es lo que logramos rescatar de los tontos Digo Residentes Que intentaron entrar Llama olfateadora de tesoros ¿Eh? ¿Vas a ver qué pasa con la llama? Veamos qué encontraste, Luna A ver Oh Es una belleza Muy bien olfateado, Luna ¿Cómo es que no olfateaste eso? O sea, es una armadura especial, supongo, ¿no? Armadura dorada ¿Qué te parece si la nombramos? La La Manzana dorada Sí Creo que tengo hambre A ver, a ver, aquí hay varias A ver, tenemos Ok Esa sí es una armadura digna de una sala de desafíos Es tan brillante que puedo verme derrotando la sala de desafíos en ella Esta vez no voy a tomar decisión, no vamos a tomar la decisión todos Hay que ponernos esta dorada, es una auténtica pasada en comparación a las de bárbaros Así que vamos al lío con nuestra nueva y flamante armadura Y radar con su armadura salvaje Pero bueno, tenemos una armadura secreta, supongo, por haber traído la llama aquí Al final ha valido la pena Y espadas encantadas y armamento de nuevo para estar listos para cualquier aventura Mola, por fin parece que esto puede ser bueno Bueno, hemos conseguido una nueva armadura que es lo que digo, me parece increíble Y nuestra aventura continúa hasta sitios que no lo sabemos Vamos a entrar a la mazmorra, al desafío, las llamas también se despiden Madre mía, me está gustando mucho Se queda el uno Pues nada, los tres, radar, Petra y yo Vamos para adentro, a este nuevo desafío A ver qué nos aguarda más allá del muro Me ha gustado muchísimo lo que digo Esta parte del gameplay ya está bastante divertida Así que vámonos Y bueno, espero que os haya gustado La verdad que me ha molado bastante el tema de lo de la armadura Era una de las decisiones que pensaba tomar Porque mucha gente me había avisado de que había varios tipos de armaduras y tal Pero cuando he visto esa dorada, la verdad que he dicho Mira, esta, lo siento Pero quiero cogerla, o sea Tenía que cogerla si o si He dicho, esta sí que quiero tenerla desde ya O sea, me ha parecido muy chula y tal Y he dicho, esta vez la voy a coger, la voy a coger Espero que os guste la decisión que he tomado Pero os prometo que De cara al episodio 5 Que será el último de esta segunda temporada Seguro que más de una decisión la tomaré con vosotros Pausaré en ese momento del juego Para prepararlo y que podamos tomar una decisión todos juntos Que creo que en el último capítulo pueden ser incluso a lo mejor varias Pero sobre todo aquí lo que digo Es que ha sido muy sobre raíles Porque hemos tenido mucho de avanzar en la trama De Wii y demás Tampoco ha habido muchas decisiones realmente no que tomar y tal Pero esta pues sí que era la que quería daros Cuando he visto lo de la armadura esa tipo secreta He dicho, uff, lo siento Pero voy a cogerla si o si Espero que no os haya molestado Espero que os lo hayáis pasado en grande Lo dicho, si os ha gustado el vídeo Aporread fuerte el botón de like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo con el final Espero de este cuarto episodio de Minecraft Story Mode Hasta la próxima Chau